Bueno, Héctor, la idea era consultarte un poco cómo es el campo en un año electoral, un año bastante complicado, y cómo lo ven ustedes con la fuerza política de cara a las elecciones. Bueno, mirá, el campo, uno viene, está incursionando en la política de hace muchos años y ahora me he abocado de lleno nuevamente una vez que terminé mi profesión. Y sabe que el campo es el tractor de una economía de un país. El campo realmente es algo que significa el 58% del comercio exterior de la República Argentina. Y eso da un empleo del 23% de capacidad de empleo a la República. Imaginar lo que el campo es, realmente es un productor, un motor muy importante para la economía de nuestro país. Bien, en cuanto a lo que es el armado político en la provincia de Córdoba, ¿cómo ven las elecciones? ¿Cómo se están posicionando? Bueno, hoy estamos recorriendo la provincia, escuchando a la gente, estamos haciendo una cercanía con la gente, cuáles son sus problemas, cuáles son sus miedos. Hoy el tema de la inseguridad, el tema de la inflación, todos esos temas que realmente están en el top del ranking, uno está escuchando lo otro, está llevando la propuesta, está trabajando, estamos trabajando con la gente de los agropecuarios. Fíjate que la agroindustria es algo importante, como te decía, las cifras recién de lo que significa para el país. Estamos también escuchando a los productores, para que vean realmente cómo se puede lograr tener mayor y mejor insumo, mayor y mejor alimentos, mayor y mejores investigaciones. Todo ese tipo de cuestiones que uno se está analizando a través de consultas, de diálogo, estamos escuchando, y bueno, para elaborar la mejor propuesta y así posicionarlo en Córdoba como lo venimos haciendo hasta ahora. Genial. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. No, por favor, a vos. No, nada más. No, nada más. No, nada más. No. No.